Flor y Canto presenta Buenos días, hoy, hoy es domingo, día del Señor y como todos los domingos, presentamos el programa Dometidos de Paz Demos muchas gracias a nuestro buen Dios que nos permite encontrarnos al inicio de esta nueva semana Hoy domingo, el Señor nos envía su palabra a través de los textos de la misa Como su obispo de la diócesis de piedras negras, los invito a reflexionar Escuchemos el Evangelio de hoy Del Santo Evangelio según San Juan Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo La paz esté con ustedes Dicho esto, les mostró las manos y el costado Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría De nuevo les dijo Jesús La paz esté con ustedes Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo Reciban el Espíritu Santo A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar Palabra del Señor Una gran fiesta celebramos el día de hoy en la iglesia Hoy celebramos el día que nació nuestra iglesia Nuestra iglesia católica, nuestra familia El día de Pentecostés 50 días después de la resurrección Qué hermoso día Este que hoy celebramos y recordamos y vivimos Esas lenguas de fuego Signo del Espíritu Santo Que se posan Sobre los apóstoles Y ellos comienzan a hablar otras lenguas Y las personas Comienzan a entenderles Personas que venían De diferentes partes Esta venida del Espíritu Santo Da este regalo a la iglesia El don de lenguas El poder hablar y entendernos Los que creemos en Dios dentro de la iglesia católica Estamos en diferentes partes del mundo Hablamos diferentes idiomas Pero el Espíritu Santo Nos hace entendernos En el idioma de Dios En la lengua del amor No es precisamente Un idioma Como cualquiera de los que hay en los países Sino es una forma de expresarnos Para podernos entender El católico que vive en América Como el de Asia O el de África O el de Europa O el de Oceanía Tiene que tener el mismo lenguaje El lenguaje del amor Que es el lenguaje del Espíritu Santo Los que formamos una misma familia Una misma comunidad Un mismo grupo Tenemos que lograr entendernos Aunque pensemos diferente Aunque pertenezcamos a distintos partidos políticos Aunque haya ciertas diferencias De cultura Tiene que unirnos La misma lengua El mismo idioma El amor Cuando a veces nos damos cuenta Que hay padres que no entienden La forma de hablar O el idioma O la forma de comportarse De sus hijos Cuando vemos que hay hijos Que no entienden a sus padres Hermanos que no se entienden Entre sí Personas de una misma comunidad Que no se comunican Es el día Hoy De decirle al Espíritu Santo Ven Y danos Ese idioma Para poder hablar Y que nos entiendan Y poder entender A los que nos hablan Un segundo punto Que es muy importante Pensar en esta fiesta De Pentecostés Es el que se refiere A la labor Del Espíritu Santo En la iglesia En todos nosotros Nos dice el apóstol San Pablo En la carta A los corintios Que escuchamos hoy En las misas Como segunda lectura Hay diferentes dones Pero el Espíritu Es el mismo Hay diferentes servicios Pero Dios Que hace todo En todos Es el mismo En cada uno Se manifiesta El Espíritu Para el bien común Porque así como El cuerpo es uno Y tiene muchos miembros Y todos ellos A pesar de ser muchos Forman un solo cuerpo Así también Es Cristo Todos nosotros Hemos sido bautizados En un mismo Espíritu Para formar Un solo cuerpo Y a todos Se nos ha dado Beber del mismo Espíritu La unidad En la iglesia La hace El Espíritu Santo La unidad En la familia En la comunidad En la sociedad Tenemos que estar Llenos del Espíritu Santo Del Espíritu de Dios Para lograr La verdadera unidad Que nosotros necesitamos Si no estuviese El Espíritu En este cuerpo Que formamos todos Seríamos un cadáver Que aunque hubiera Muy buenos miembros Ya no podrían moverse Ni actuar En cambio Cuando el Espíritu Santo Está actuando En nosotros Somos este cuerpo vivo En donde cada uno Se reconoce Como un miembro de Él Con una función Muy concreta Y gracias al Espíritu Santo Es como puede cumplirla Esos dones Que tú tienes Son para que los pongas Al servicio de los demás Porque son fruto Del Espíritu Santo Y Él es El que te ayuda A poderlos poner Al servicio De los demás El tercer punto Que te invito A reflexionar De esta fiesta De Pentecostés Está basado En la acción Que hace Nuestro Señor Jesucristo Y que relata Hoy El evangelista San Juan En el pasaje Que hemos escuchado Ese soplo Que hace Nuestro Señor Cuando sopla Sobre los apóstoles Es un signo Muy hermoso Que registra La Biblia Cuando Dios Crea Al ser humano Dice también En la Biblia Libro del Génesis Que Dios Sopló Insufló Su Espíritu Sobre aquella materia De la tierra Y se transformó En hombre Así también Al soplar Jesús Transmite El Espíritu De Dios Transmite El Espíritu Santo Es el momento De decirle Hoy al Señor Sopla Señor Sopla Danos Tu Espíritu Infúndenos Tu Espíritu Sopla Sobre aquellas Personas Que se sienten Sin ganas De vivir Sobre aquellas Personas Que andan Muy lejos De tu camino Sopla Sobre nosotros Para que nos llenemos De ganas De transmitir El Evangelio Sopla Sobre tu iglesia Para que se lance A predicarte Sopla Sobre cada uno De los que creemos En ti Para que nos infundas Tu fuerza Tu vida Tu gracia Y vayamos A los demás Con la presencia Del Espíritu De Dios Del Espíritu Santo En el mundo No caben Personas Que no traigan La fuerza De la comunicación De Dios Que le ha dado Y que no la transmitan A los demás En este aniversario De la iglesia En este día De Pentecostés Hay que pedirle al Señor Que sople Sobre nosotros Y que aprovechemos Ese soplo Esa fuerza Del Espíritu Santo Para cumplir Nuestra tarea Para ir a los demás Para salir De nuestra Modorra espiritual Y lanzarnos Como hoy Dice Jesús Como el Padre Me ha enviado Así también Los envío yo Mis hermanos La reflexión La reflexión Que hoy les comparto Se titula El Hombre y la Roca Recuerdo una historia De un hombre Que estaba sentado En una roca Y teniendo sed Miró hacia el valle Lejano Que estaba Según él Lleno de pozos Y salió rápidamente Y salió rápidamente Hacia allá Para encontrar agua Con la cual Pudiera apagar Su sed Cuando llegó al valle Después de mucho caminar Comprobó que efectivamente Tenía pozos Y que cada uno de ellos Tenía una profundidad Diferente Mientras más se alejaba Más profundos Resultaban ser Los pozos El problema Era que él No tenía Con qué sacar agua De aquellos pozos Miraba ansioso Hacia lo profundo De cada uno de ellos Pensando En cómo Podía saciar Su sed Se imaginaba Se ponía a fantasear En qué tan fresca Y deliciosa Sería el agua Que estos tenían Y así estuvo Recorriendo pozo Tras pozo Sintiéndose Cada vez más triste Porque no podía Calmar su sed Esto le hacía Experimentar Una sed Aún mayor Después de mucho caminar Y no pudiendo Mitigar su sed Solo pensaba En la muerte De repente Se encontró Con un campesino Que estaba sentado Debajo de un árbol Tomando Un delicioso Sorbo de agua Fresca Que venía De un cántaro Corriendo Hacia aquel hombre Cayó ante sus pies Y le pidió Agua Con voz Agonizante El campesino Le dijo No te arrodilles Levántate Y toma el agua Que necesitas Tranquilo Si no cargas Tu propia agua Para el viaje Hacia este valle Tenlo por seguro Que morirás Así que Tranquilo Toma el agua Que necesites Bebe Y después Tendrás tú Que ir Por tu propia agua El hombre Calmó su sed Y después Volteó Hacia el campesino Y le dijo Pero ¿Dónde hay agua? El campesino Le respondió En la roca Que está Allá arriba El hombre Le dijo No es cierto Yo estuve sentado En ella Y no vi Absolutamente Nada El campesino Lo miró Con ternura Y sonrió Después le preguntó ¿Miraste lo que hay Debajo de ella? Y él contestó No El campesino Continuó diciendo Debajo de aquella roca Hay un manantial De aguas inagotables Ve Regresa hacia la roca Y sáciate Después Toma lo suficiente Para el camino Sabes A todos los que se sientan En aquella roca Les pasa igual Solo la usan Para sentarse Y se distraen Viendo hacia el valle Pero Al distraerse No miran Lo que brota De ella El campesino Sacó un cántaro Y se lo entregó A aquel hombre Y le dijo Toma este cántaro Llénalo hasta el borde Para que nunca más Tenga sed Y Por favor No te alejes tanto De la roca Mis hermanos El hombre de todos los tiempos Tiene sed De felicidad De dicha De bienestar En lo profundo Del corazón De cada hombre Está El anhelo De lo eterno Y en ocasiones Tras este anhelo Se va corriendo En el valle De la vida Y se van tomando Decisiones Muchas veces Equivocadas Pues el mundo Tiene espejismos Nos ofrece Una alegría Efímera Una felicidad Sostenida En fantasías O en estereotipos Que agreden Y que afectan Nuestra dignidad De hijos de Dios Y de hecho Cuando no alcanzamos Estos niveles Que se establecen Como bienestar La persona Cae en frustración Y tristeza Pero ánimo Tu sed Las hace a Cristo Nunca dejemos A Jesús La roca De nuestra salvación No vivamos Mecánicamente De una forma Rutinaria Nuestro ser Cristiano Sino Experimentemos Vivamente Nuestra fe Para que La acción Del Espíritu Santo Haga Que brote De nuestros corazones Un torrente De agua viva Creamos Abandonemos Al poder Del Espíritu De Dios Él hace Maravillas Él sana Él libera Él hace Crecer La semilla De la fe De la esperanza Y del amor No olvidemos Si tenemos a Dios Lo tenemos todo Que Dios les bendiga Ha sido un gusto Compartir con ustedes La palabra de Dios Y otras reflexiones Que el Señor Nos ayude A vivir en su gracia Esta semana Y a encontrarnos Aquí mismo El próximo domingo La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y los acompaña Hacia Flor y canto Santa María Reina de la Paz Y El próximo domingo